¿Qué es la razón por la cual acepté hacer este proyecto, este documental sobre Nuestra Madre Preciosa, la Virgen de Guadalupe? Fue porque para mí es una invitación de parte de ella, de parte de Jesús, a través de mis queridos amigos de Goya Producciones. Es una invitación directa de parte de Nuestra Madre Santísima y de parte de Jesús. Y cómo decirles no a ellos, ¿no? Entonces me siento muy honrada, me siento muy halagada. Que me hayan invitado a ser parte de un proyecto tan bonito, que sé que va a tocar millones de corazones. Algo que me encanta de las recreaciones de este documental es que son actuadas, son habladas, ¿no? No nada más es como la imagen, sino que van a ser habladas. Entonces yo creo que eso le va a llegar al público, a su corazón, definitivamente. Las entrevistas, porque vamos a ver gente que ha sido entrevistada hasta en Alemania, ¿no? Que no se imagina uno que la Virgen obre milagros hasta Alemania. Pues sí, su intercesión es en todo el mundo. Se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma. Esas 46 estrellas fueron parte de las principales 12 constelaciones. Es tan fuerte en su fe. Es necesario este documental definitivamente para el mundo, para la Iglesia, porque nos habla de los milagros. A través de la gente, de los diferentes testimonios, de familias, de parejas, de gente que ha pasado dolores muy fuertes, espirituales, o de enfermedades, o de, no sé, de diferentes tipos de sufrimientos humanos. Sabemos cómo Dios nos saca de esos sufrimientos cuando creemos en Él, cuando pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima que nunca nos falla, ¿no? Entonces este documental siento que tiene muchos elementos necesarios para la gente que estamos en la Iglesia y para la gente que no está en la Iglesia también, para el mundo entero, ¿no? Que pueda ver que realmente nuestra Madre Santísima existe, es real, no es una ficción, ¿no? Lo que me gusta de este documental es que es para todo el mundo. No importa qué idioma hablas, no importa en qué país vives, ¿no? Nos muestra que nuestra Madre Santísima es madre de absolutamente todos, ¿no? Quiero invitarte a que seas parte de este documental tan hermoso, Guadalupe, madre de la humanidad, así que te esperamos con tu donativo, pequeñito o grande, como lo sientas en tu corazón, pero te invitamos a que seas parte de este documental. Gracias. 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 Gracias.